Quisiera Que soy tan clara hasta que un día me muera Por ver, el engañarme y te engañas tú misma Por tu alquidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero gritar que Dios te dio, así lo miré Por esas cosas, queridos Prendirás tú, como tenías, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí De lo mejor, de que la vida y si tú vas a hacer La mujer que yo siempre me seré Aunque al tu lado no me pueda creer Como tú no creeré Como tú no creeré Como tú no creeré Como tú no creeré Sabes bien mi amor, que soy tan clara hasta que un día me muera Pero ves, el engañarme y te engañas tú misma Por tu alquidez, por esas cosas que pases conmigo Quiero gritar que Dios te dio, así lo miré Pues mira tú Como tú no creeré 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 Sabes bien mi amor, que no creeré Como tú no creeré Lo que yo me loco que yo he puesto en ti ¡Gracias! ¡Gracias! Así tú lo dijiste, la suerte no te lo doy Nada creo que es mi padre que quede en mi Dios Comienza tu nuevo camino, olvida mi corazón Te deseo que encuentres lo que siempre has querido Y que te haga muy feliz Que te dé los abrazos como si siempre te damos Como cuando tengo algo así ¡Gracias! 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 Te deseo que encuentres lo que siempre has querido Y que te haga muy feliz ¡Gracias! 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 ¡H obligado a tomar música! ¿Te gusta la música? Rumanalacruz, Pachito Hernández Filiado